Creí que iba a fallar Es que esa... Es difícil distinguir el... La distancia, la profundidad No me digas que tengo que hacer esto otra vez ¡No! 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 ¡Esto es muy aburrido! ¡No! Pero miren... ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡Qué maravilla! ¡Miren! ¡Oh! Esa forma de correr... ¡Wow! Está impresionante Esta forma de correr es simplemente súper, súper genial Creo que es un port de Sonic Adventure 2 Battle O sea, las animaciones están sacadas directamente del juego Y están utilizadas aquí Y se ve impresionante, la verdad Que se ve muy, pero muy bonito Y bueno, en este video vamos a probar las físicas de este juego Y puede que también veamos un segundo juego Que es de Green Killzone Porque, bueno, pues no hay mucho que hacer en este lugar Más que probar algunas físicas Y luego nos vamos a ir al segundo juego de Green Killzone Que está súper, súper genial En serio, les va a encantar Así que no se vayan a perder el video Bueno, la verdad es que están fantásticos Están fantásticos los gráficos y las animaciones Están increíbles Pues miren esta animación de pose Digo, de Ido ¡Wow! Lo único que no me gusta Es estos espacios que hay Transparentes Que pues arruina un poco la estética Hace que no se vea muy bonito Que digamos Pero miren nada más Que animación Que animación Que animación Y la verdad es que Pues esto se va a ver increíble Con la nueva actualización de Roblox Que hace que los modelos 3D Se puedan deformar con los huesos Se va a ver muy, muy bien Yo no desarrollo juegos Pero sí sé cómo funciona más o menos eso del 3D Porque pues sí soy un animador 3D Y artista 3D Entonces sé más o menos Pero yo no soy un desarrollador de Roblox Yo no sé de Roblox Y bueno Vamos a ver Vamos a probar A ver si podemos Destruir esto No, me parece que no No podemos destruir esto A ver, esto funciona Wow Sí, y funciona Y tiene los efectos de sonido y todo Wow Ay, oye Esto no lo... Oh, oh, oh No Quería destruirlo Pero no Me ha tumbado Me ha tumbado He rebotado A ver Ok Muy bien Vamos a ver Tenemos espindas Wow Sí tenemos espindas Pero que no funciona muy bien A ver No, no funciona tan bien el espindas Pero de todas formas se ve bien Se ve bastante, bastante bien La verdad Ahora vamos a probar Las físicas del juego Vamos a probar los escenarios Miren es que esta animación De correr Wow Está increíble Wow 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 Ahora vamos a probar Estos lanzadores Sí que funcionan Funcionan muy bien Y miren Se mueven los ojos Wow Se mueven los ojos Está súper, súper increíble Ahora vamos a ver A ver si funciona el loop No Wow 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 Creo que eso no debería de haber pasado No lo sé Pero vamos a probarlo otra vez Creo que eso no debería de haber pasado A ver Vámonos A probar el loop De nuevo Wow Nope 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 Creo que no debería haber pasado Ok A ver Woohoo Wow Nos hemos subido como todos unos pros Bueno aquí tenemos las esmeraldas Las esmeraldas La Master Emerald Eh Que está súper, súper genial Y miren aquí está Super Sonic Super Sonic Tenemos a Roos Tenemos a Knuckles Tenemos otro Super Sonic Y por acá tenemos A Super Shadow De Sonic Adventure 2 Que se ve Fantástico Y bueno También podemos jugar con Tails Wow También podemos jugar con Tails No me gusta esto de la noche Muy bien Estamos de vuelta Estamos de vuelta aquí Ok Ya es de día Ahora sí que Bueno primero Antes de que vayamos a probar a Tails Miren Los anillos Acá sí funcionan Ok Los anillos sí funcionan Eh ¿Dónde hay más anillos? Creo que Creo que ya los han agarrado todos Creo que ya no hay más anillos Vamos a ver si funciona el Coming Attack Wow Oh miren El Egg Harrier A ver aquí Wow Sí funciona Wow Sí que funciona el Coming Attack Wow Funciona muy bien Funciona muy pero muy muy bien Ok Ahora quiero ver Vamos a ver Están preparados Para ver Ay No No funciona bien a las pintas Para ver a Tails Vamos a ver Cómo está Nuestro compañero Nuestro amarillo amigo Tails Wow Miren nada más Las colas Las mueve y todo Es un port de Sonic Adventure 2 Literalmente Estaría genial Que no Que no se vieran estas cosas O sea El El espacio Deberían de arreglarlo Y estaría perfectísimo Perfectísimo Ahora vamos a ver la animación de correr Wow 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 Es idéntico Es idéntico Al Sonic Adventure 2 En serio Está fantástico Me encanta Y ese Sonic volador De allá Que onda Que rayos Con ese Sonic volador Que está allá Está Super Super Genial A ver el saltito Es igual Es igual al del juego Solo tiene que hacer el ruido Hop 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 Tails no vuela No Tails no puede volar aquí Todavía no Todavía no puede volar Tails Lamentablemente A ver Quiero volver a pasar por allá Bueno primero Vamos a ver si Tails tiene coming attack Lo dudo Oh Me he convertido en Sonic Pero que paso Me convertí en Sonic Cuando presioné el coming attack Ya ya está No Tails no tiene No no tiene coming attack Como no debería de tener coming attack Pero me lo preguntaba Porque Pues quería saber si No sé Tenía códigos copiados O algo así Woohoo Woohoo No sé No sé Parece que no Eh Y bueno Creo que ya es todo por este fan game Creo que ya es todo en este juego Miren aquí tenemos a Hyper Sonic Aquí tenemos a Hyper Sonic Así que Bueno Vamos Vamos Al de Green Hill Venga Aquí estamos en el fan game de Green Hill Pero esta vez estamos con nuestro personaje No es con ningún personaje de Sonic Sino que juegas con tu personaje de Roblox La verdad que se ve fantástico Miren tenemos camino aquí atrás No sabía What What ¿Por qué tenemos camino acá atrás? ¿Qué es esto? ¿Pero qué? What What ¿Qué rayos? Ah no hay nada No hay nada Ok Bueno entonces vamos a seguir para adelante Venga Vamos a seguir para adelante La verdad es que este fan game está muy bien hecho Bueno No es perfecto No es perfecto Pero está muy bonito Y además Visualmente se ve muy muy bien Y las físicas no están tan mal Solo le falta poder hacer el spin dash Pero no se puede No se puede Aquí tenemos nuestros enemigos Y he salido volando hacia arriba Tenemos nuestro motobug y todo eso Acá están Lo malo es que pues no todos los personajes reaccionan como deben de ser La verdad Y va a estar un poco difícil No No nos queremos caer No nos queremos caer Ok Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado El checkpoint funciona Creo Creo Aquí está nuestro monitor Venga ya Y el escudito Eh Me lo ha quitado Me lo ha quitado Alonso Voy a ir lo más arriba que pueda A ver que hay Wow Wow No Ah Por favor Por favor Yo quiero ir para arriba Vámonos Para arriba Para arriba Para arriba Dicho Para arriba Dicho Ya está ¿Es en serio? No Soy tan malo en esto Soy tan malo en esto Vámonos Ya Pero ya Pero ya Wow Muy bien Wow Ya está Ok Perfecto Perfectísimo Y nos saltamos todo lo de abajo Cuidado No sé que hay aquí abajo ¿Me salto? Sí No había nada Ok No había nada Ahora vamos hacia arriba Vamos a tirar este monitor Excelente Y hay que tener cuidado Sí La verdad es que es un buen fangame Es un buen fangame Y bueno No hemos acabado aún Tiene dos actos Este acto no lo he jugado El anterior sí lo había jugado Este está mucho mejor Porque está en 3D Y acá No No me quería No me quería Yo quiero hacer un espindas Pero no se puede Oh miren Este es como Está más 3D Como Ah No A ver ¿Puedo subir por aquí? No Bueno Sí Técnicamente Es más parecido Al Green Hill De Sonic Adventure ¿Por qué salto tanto? Quiero destruir los robots Pero no puedo Porque salto demasiado Ya está ¿Esto funciona? Por supuesto que no funciona Venga ya Wow Wow Ok Me había asustado Pensé que no iba a funcionar Pensé que no iba a funcionar Au No lo vi No lo he visto Vámonos ¿Y acá qué? ¿Tengo que saltarse allá? Wow Sí Ahí está la meta Ahí está la meta Amigos Ahí está la meta ¿No puedo destruir esto? No No es destruible A liberar animalitos Ya está Ya los hemos liberado Creo que ya no se puede Hacer nada más No Creo que ya no se puede Hacer nada más A ver ¿Qué hay por acá? Oh no Todavía sigue Pensé que ya se había acabado No Vamos Plataforma Vamos Vamos Ya es hora Ok Ahí tenemos invencibilidad Pero No creo que se pueda destruir La verdad ¿Y esa cosa? Wow Ok Wow No No alcanzo nada No puedo alcanzar nada Estos no funcionan Oh sí funcionan Ok Muy bien Wow ¿Qué pasó? Algo me golpeó Algo me ha golpeado Ok ya está Solamente Solamente tienes que quedarte parado Ahí como media hora Para que funcione Venga ya Y el chef point Que sí funciona Muy bien Y tenemos otra caja De animalitos Pero no la podemos alcanzar No Tenemos que pasar Forzosamente Por este loop Tan lento Súper Súper lento Vamos ya Vamos ya No quiero pasar Por este loop Me lo salto Muy bien Gracias Ok esto va a estar interesante A ver si funciona Bueno funciona Más o menos Más o menos funciona Vámonos Vámonos Corriendo Y creo que ya Vamos a terminar Ya nos debería de faltar Mucho para terminar Creí que iba a fallar Es que esa Es difícil distinguir La distancia La profundidad Oh Estaba en primera persona Hace rato No me digas Que tengo que hacer esto otra vez No 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 Esto es muy aburrido Me quedo a otro lado Estoy a otro lado Muy bien A ver Espero no caerme aquí Oh Por fin Por fin Por fin ¿Qué ha pasado? Ok Esto de los lanzadores Están muy buggeados No me hagas pasar Por otro loop Por millonésima vez Es que ya lo he tenido Que pasar tantas veces Porque los Lanzadores Están un poco buggeados Espero que no me vayas A matar De nuevo Fallando Por favor Vamos a toda velocidad En este loop Bueno no es un loop Es como una curva O no sé No sé cómo decir Qué forma tiene Y ya hemos llegado al fin Ya hemos llegado al fin A ver Estamos Me parece que así es el final Amigos Así es amigos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Si sea así Por favor denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente Super ultra Mega genial Que deja su like Comenta y comparte Todos mis videos Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao